Les damos la bienvenida, estamos en el segundo bloque de la materia, en la unidad 3, estamos empezando la sexta sesión de trabajo. En esta tutoría vamos a hablar de un tema central en nuestra materia, que es la cuestión de la supremacía constitucional. A su vez vamos a descubrir cuál es el mecanismo que asegura esa supremacía constitucional, que es, voy adelantando, el control de constitucionalidad. Todo sistema de normas tiene algún tipo de relación jerárquica entre esas normas. Van a existir normas más importantes que otras, normas más jerárquicas que otras. La lógica de la validez normativa radica en que las normas de carácter inferior no pueden contradecir a las normas de carácter superior. Todo sistema que se estructure de esta manera tiene una característica, y esta característica es la supremacía normativa. Pensemos en los deportes, por ejemplo. Pensemos en el fútbol. Supongamos que en el próximo Mundial, la selección argentina llega a la final y la disputa con Brasil. Faltando 10 minutos para que termine el partido, siguen 0 a 0. Y entonces el técnico argentino toma una decisión para intentar torcer la suerte en su favor. Y esa decisión es esta. Incluye 3 jugadores de campo más. De forma tal que ahora Argentina juega con 14 versus los 11 brasileros. No hace falta ser un futbolero o un experto en periodismo deportivo para darse cuenta de que esta decisión está claramente en contra del reglamento y no se puede hacer. Pensemos en el truco, por ejemplo. El juego de cartas. Está perfectamente estipulado qué cartas valen más y qué cartas valen menos. Nadie podría discutir, lógicamente, que un 3 de copas valga más que un ancho de espadas. Es cierto que en el truco hay algunas decisiones que quedan libradas a la decisión de los participantes. Por ejemplo, si se juega con flor o no. Si te tocan 3 cartas del mismo palo, podés decir que tenés flor o envido. Lo que seguramente no vas a poder hacer es contar el envido de una forma distinta a la que ya está establecida. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo normas inferiores no pueden contradecir normas superiores. Si esto lo transpolamos al mundo del derecho, nosotros siempre vamos a encontrar que hay normas que regulan cuál es el funcionamiento del poder político, por un lado, y cuál es la relación del Estado o de ese poder político constituido con los ciudadanos. En tutorías anteriores dijimos que lo que hace el constitucionalismo es limitar el poder político organizándolo y establecer derechos para los ciudadanos que no pueden ser violados por las decisiones de ese poder político. No significa lo mismo. Puede confundirse. Repasemos. La primera característica es que se limita al poder político organizándolo. La segunda característica es que se le otorgan derechos a la ciudadanía, lo que quiere decir que se regula la relación entre los ciudadanos y el Estado. Esto no significa que cualquier sistema de normas, cualquier sistema jurídico, que regule el funcionamiento del Estado y regule la relación del Estado con los particulares, va a ser un sistema constitucional. Carlos Nino nos decía que para que un sistema jurídico que obviamente tiene supremacía normativa adopte las características de la supremacía constitucional, tiene que adquirir dos dimensiones extra. Esas dos nuevas dimensiones son la dimensión liberal, por un lado, y la dimensión participativa. La dimensión liberal va a estar dada porque, además de regular la relación del Estado con los particulares, se le tiene que otorgar derechos a los ciudadanos. No puede haber una relación entre Estados y ciudadanos dentro de un sistema constitucional donde los ciudadanos estén desprovistos de derechos que no pueden ser violados por el Estado. Por otro lado, la dimensión participativa, si bien está establecido que se va a regular cuál es el funcionamiento del Estado, cuál es la forma en que se van a llevar adelante las decisiones políticas del Estado, esas decisiones, de acuerdo a esta dimensión participativa, tienen que estar fundadas en la participación de los ciudadanos. Entonces, no todo lo que organiza el poder político y todo lo que organiza la relación del poder político con los ciudadanos es constitucional. Para que eso sea un sistema constitucional y, por lo tanto, podamos hablar de supremacía constitucional, va a tener que tener esta dimensión liberal y esta dimensión participativa. La supremacía constitucional radica en el hecho de que la Constitución establece cómo se hacen las normas y cuál es el contenido de las normas. Pero además, que eso está basado en la decisión de las personas a las cuales está dirigida la norma, que son los ciudadanos. En la próxima tutoría vamos a hablar de cómo hace muchísimos años y en otro país se empezó a controlar que las normas inferiores no pudieran contradecir a las normas constitucionales.